Hola amigos venezol fans, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy como el título del video lo dice estaremos hablando sobre las acciones que yo considero que debería tomar el gobierno en este momento si quiere fortalecer el sistema defensivo de Venezuela en caso de cualquier ataque extranjero ya que actualmente Venezuela es uno de los países más poderosos de América Latina espero que sin embargo todavía hay muchísimas cosas que mejorar y en este video yo estaré hablando sobre esas cosas que servirían bastante para un conflicto pero como siempre antes de comenzar con este video lo voy a invitar a suscribirse a este canal si no lo han hecho todavía a que le den a la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que estemos subiendo un video y no se pegan en el contenido y sin más que decir, comencemos lo primero que yo diría que le hace falta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para estar verdaderamente preparada para un conflicto serían algunos búnkeres militares en todo el país con un tipo de sistema de trincheras y sistemas de fortines lo cual le servirían a los soldados venezolanos para moverse por debajo de la tierra sin ser vistos además le proveería de protección tal cual como se ha visto en conflictos como la guerra de Ucrania la guerra en Siria y otro tipo de conflictos en el mundo si tomamos en cuenta que la doctrina venezolana es totalmente defensiva se supone que Venezuela debería preparar su territorio para defenderse o por una guerra prolongada o guerra de guerrilla como le dicen normalmente por lo que un sistema de trincheras en algunas partes del país o sitios estratégicos funcionaría para proteger a los soldados venezolanos de ataques aéreos de granadas, de morderos y de algún tipo de cohete desde mi punto de vista ya la fuerza armada venezuela tendría que estar construyendo o debía haber construido ya sistemas de búnkeres subterráneos para meter a la población civil específicamente a las mujeres, a los niños y a las ancianas y a los ancianos en ese tipo de sistema para evitar así bajas civiles que evidentemente no va a caber toda la población pero se reduciría el número de víctimas en el conflicto ya que como se ha visto en diferentes conflictos y específicamente el más reciente en la guerra de Ucrania hay muchos cohetes que caen en residencias civiles donde hay personas viviendo ya que evidentemente no tiene ningún lugar a donde irse por lo que dos búnkeres por lo menos por cada estado sería una buena opción para Venezuela ya que esto minimizaría el número de bajas civiles y haría los combates urbanos un poco más fácil para los soldados venezolanos otra cuestión que Venezuela debe mejorar y que lo vimos en la guerra también de Ucrania es la capacidad de suministro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya que en un conflicto la capacidad logística es determinante ya que un helicóptero necesita combustible ya que los soldados necesitan alimento, necesitan agua la población civil también necesita del agua y de algunas otras cosas de uso personal por lo que si la Fuerza Armada de Venezuela no puede garantizar dicho suministro sería ineficiente la operación de todos los equipos por muy avanzados que esto sea de igual forma también tiene que mejorar el sistema de salud de Venezuela ya que es totalmente pésimo estando en tiempos de paz imagínense cómo sería en tiempos de guerra por lo que estos son aspectos que demuestran que Venezuela actualmente no se está preparando para un conflicto por lo que estos son aspectos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debería ir trabajando o debió haber ido trabajando desde tiempos pasados y créanme si yo fuera presidente de Venezuela o yo hubiera sido ministro de defensa de Venezuela yo estuviera enfocado en esos aspectos que les estoy mencionando ya que la mayoría de los países en el mundo que son potencias actualmente emplean este tipo de estrategias y de precauciones ya que saben que esto sería determinante en un conflicto en el caso de la Fuerza Armada Rusa vemos que cuando ellos invaden Ucrania tenían un cierto problema en su suministro y vemos que tuvieron que abandonar muchos tanques que estaban en buenas condiciones porque no tenían combustible algunos soldados no les llegaba el alimento por lo que Rusia actualmente ya ha mejorado su capacidad de suministro a raíz de ese conflicto ojalá que Venezuela no tenga que pasar un conflicto para poder mejorar su capacidad de suministro que actualmente no es muy buena sinceramente y eso se lo pueden decir en cualquier cuartel donde en algunos escasea aún el alimento otra cosa que Venezuela debe de mejorar si quiere verdaderamente estar preparado para un conflicto defensivo para poder defender lo mejor que se pueda el territorio es comprar una gran cantidad de sistemas defensivos antiaéreos que tengan un bajo costo de operatividad ya que si ponemos a comprar S-400 o S-300 esto por sus características y sus capacidades suelen ser más caros que otros sistemas defensivos antiaéreos de mayor alcance yo les pongo un ejemplo en el caso de Israel está el sistema domo de hierro pero este sistema cada vez que lanza un misil cada misil cuesta aproximadamente 50.000 a 80.000 dólares mientras que los misiles que son lanzados a Israel y del cual se defiende con este sistema cuestan aproximadamente 2.000 a 5.000 dólares ustedes se pueden imaginar cuánto dinero está perdiendo Israel o si es eficiente este sistema para defensas antiaéreas por lo que yo propondría que para Venezuela serían buenos los sistemas rusos Panzer S-1 los cuales brindarían una gran capacidad de fuego e inclusive pudiendo arribar aviones con tecnología Steel tal como los son los F-35 y la mayoría de los aviones que se encuentran disponibles en cualquier fuerza aérea de América Latina y del mundo teniendo este un rango de operación de 12 kilómetros a 20 kilómetros como máximo y puede arribar objetivos a una altitud de 15 kilómetros y el mismo tiene un costo por batería de 36 millones de dólares aproximadamente lo cual comprende 6 vehículos mientras que el costo del sistema S-400 es de 168 millones de euros es decir con solo 2 baterías de S-400 te puedes comprar casi 11 baterías del sistema Panzer S-1 es decir nosotros tenemos que evaluar cuáles serían los sistemas antiaéreos que sean efectivos pero que tengan un bajo costo de operatividad para que valga la pena el utilizarlo ya que de nada sirve comprar lo más sofisticado y lo más caro si el aparato a derribar no vale la pena por el costo que el mismo tiene por lo que creo que lo más sensato que podría ser el gobierno actualmente con la situación económica de Venezuela y el poco presupuesto militar que tiene la fuerza armada es comprar más misiles del Anteí 2500 de los que mayor alcance tengan y algunos misiles que tengan un poco de menor alcance para utilizarlos contra objetivos de menor valor pero también debería de comprar por lo menos 11 baterías del sistema Panzer S1 el cual le daría un sistema efectivo pero de bajo costo de operación otra cuestión que la fuerza armada de Venezuela necesitaría para estar más preparada para un inminente ataque de cualquier país es evidentemente fortalecer su sistema defensivo costero ya que la armada venezolana es prácticamente nula si la comparamos con otras armadas de la región o del mundo por lo que para poder disminuir una invasión por el mar de parte de otro país Venezuela tendría que utilizar sistema de defensa costera posiblemente el VAL-E que es uno de fabricación ruso y que tiene un alcance de hasta 500 kilómetros el cual le daría suficiente alcance como para derribar cualquier embarcación ya que no son muchos los países que tienen embarcaciones con misiles superficie superficie que puedan tener un alcance mayor a 500 kilómetros por lo que por lo menos en América Latina Venezuela de tener un sistema de defensa costera Venezuela pudiera arribar con este sistema cualquier embarcación exceptuando los submarinos ya que estos van por debajo del agua por lo que sería necesario que la fuerza armada de Venezuela compre por lo menos 10 baterías del sistema bastión el cual le brindaría un amplio poder de fuego en contra de embarcaciones enemigas y podría impedir el desembarco de otros países en Venezuela o nuestras costas o por lo menos reducir los puntos de entrada del enemigo al país por medio marítimo otra cosa que Venezuela necesita también urgentemente es tener una gran flota de drones de ataque podemos poner un ejemplo como los drones chinos Winglong los cuales valen un millón de dólares nada más y con 100 millones de dólares puedes comprar 100 unidades que apoyarían a las unidades en tierra de la fuerza armada de Venezuela e inclusive pudieran apoyar a la fuerza aérea venezolana a un menor costo de operación y de riesgo de alguna vida de algún piloto y hemos visto en los conflictos recientes que los drones juegan un papel fundamental tanto en la recolección de inteligencia como en misiones de ataque y el alcance de los mismos es bastante importante ya que Venezuela cuenta con drones que apenas tienen alcance de 50 kilómetros los cuales no le brindaría un gran rango de operación al menos de que lo estén moviendo constantemente por último creo que el gobierno debería ir creando lugares en todo el territorio nacional que sean un secreto de estado para de esta forma almacenar alimentos no perecederos y almacenar combustible y algún tipo de mineral que sea útil en la hora de un conflicto es decir Venezuela o el gobierno venezolano debe ir preparando al país para una guerra de resistencia una guerra donde el tiempo jugará un papel fundamental pero recordemos que al igual que pasó con la guerra de Ucrania con el tiempo la comida fue escaseando en los hogares y empezaron los saqueos y empezaron los robos esto se evitaría en gran medida si el gobierno desde antes empezara a implementar acciones que evitaran este tipo de situaciones y bueno amigos en este video solamente resumir algunas de las cosas que Venezuela necesitaría si verdaderamente quisiera estar preparado para un conflicto por lo que yo hice un video anteriormente que algunos estuvieron de acuerdo otros no estuvieron de acuerdo pero la realidad es que hay muchas cosas que le hacen falta todavía a la fuerza armada nacional bolivariana inclusive para poder poner en práctica esa doctrina defensiva territorial algo que se hicieron bastante bien fue la compra de misiles iglas S que son misiles de bajo costo de operación pero que son bastante eficientes y que además están en búsquedas secretos en todo el territorio nacional y se han enseñado a la mayoría de los soldados venezolanos tanto del ejército de la guardia de la milicia y de la aviación a disparar inclusive la infantería y de la armada este tipo de sistemas antiaéreos lo cual garantiza una alta eficiencia del mismo mientras haya municiones ojo quiero aclarar que no es todo lo que le hace falta a la fuerza armada nacional bolivariana pero es parte de lo que le hace falta y no es que el armamento que tiene es inexistente o no funcionaría si funcionaría pero que todavía le hace falta otros armamentos para complementarlo de igual forma le hace falta capacitar un poco mejor a los soldados de tropa profesional y si fuera yo los llevaría a otros países como Rusia Irán para que los soldados vayan experimentando lo que son los conflictos reales pero cada quien tiene sus pensamientos si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal dale manita arriba y comenten que les pareció nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!